¿Cómo estás ahí? ¿Tenés mucha agua o no? Y hay un poco, sí. Y está jodiendo el tiempo ahora. Está jodiendo y jodiendo. ¿Lueve ahora ahí? Sí, está lloviendo, sí, sí. Bueno, bueno. Juan Garreadores es un hombre del campo, un trabajador rural, como ustedes saben. Y bueno, te vamos a robar un poquito de tiempo. Estás trabajando y te queríamos hacer algunas consultas. Vos estás a cargo, junto con Carlos Hurtado, de la corrida de sortija del 25 de mayo, ¿cierto? Sí, sí, estamos preparativos a ver si podemos hacer la carrera de sortija del 25, si nos acompaña el tiempo. Sí, cómo no. Quédese tranquilo que ahí en la estación es alto, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que es alto. Ha quedado bastante linda la pista, así que bueno. Yo no la he visto ahora, pero me dijeron que ya tiene pasto y todo la cancha, ¿eh? Tiene pasto, sí, ha quedado muy linda, así que bueno, vamos a ver cómo sigue el tiempo este. Claro. Juan, son seis pasadas y el premio es por pasada? Es por pasada, sí, seis pasadas y bueno, va todo en premio. Los 200 pesos en la inscripción y es todo en premio, ¿eh? Todo en premio, sí, sí, 200 pesos y todo en premio. Por pasada. Seguramente va a haber muchos corredores porque en Videla Dorna se juntan y hay gente sortijera, bueno, en todo el partido de monte y el lugar es muy lindo y por supuesto ha llovido, hoy hay barro. Claro. Pero siendo de pasto y todo y el lugar ahí escurre, así que no va a haber ningún problema. Yo pienso que no, que vamos, si Dios quiere, vamos a andar bastante bien con el tiempo. Bueno, se están preparando para esta gran fiesta, ¿no? Con corrida de sortija, almuerzo criollo, cabalgata de gala, este, bueno, los cantores, los bailarines en el escenario, la prueba de rienda que está a cargo de Ángel Goñi, que después vamos a buscar la comunicación con él, y un gran baile cerrando la jornada, ¿cierto? Sí, sí, estamos todos a la expectativa a ver que, cómo sigue esto y bueno, queremos que la gente lo acompañe y bueno, que el tiempo lo acompañe. Así podemos festejar el 25 de mayo. La gente los va a acompañar, seguramente el año pasado había muchísima, había muchísimo, muchísimo público y muchísimos participantes en todo. Así que la gente acompaña, Videl Adorno acompaña siempre, porque todos ustedes, toda la comunidad ahí trabaja para que esto sea una fiesta y el tiempo, bueno, eso no lo podemos manejar nosotros. Así que, bueno, seguramente va a ser un éxito, Juan. Sí, sí. Sí, decime. La gente siempre los acompaña y bueno, ya muy agradecido a todo el público. Así que, bueno, vamos a ver cómo. A mí me dijeron acá que para los que van a poner los puestos ahí en el predio, los pilcheros y los puestos de comida, eso, tienen que comunicarse con la escuela. Yo te voy a hacer una pregunta, te voy a meter en un compromiso acá, pero vos sabés, para los que nos quieran llegar hasta allá, si hay algún teléfono donde se puedan comunicar. Sí, 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 pero en este momento... No lo tenés, bueno. Claro, no, no, en el campo no lo tengo. No, por eso. Bueno, vamos a tratar entonces de buscar el teléfono de la escuela. Está cerquita, es un saltito acá ir a Videl. Sí, sí, sí. Pero por ahí alguien que no tiene movilidad y que se va ese día para el puesto, vamos a conseguir el teléfono entonces. Si vos por ahí lo tenés y lo podés pasar a la radio, que es este número, te vamos a agradecer. Ah, bueno, 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 cómo no. Cuando pegues la vuelta para el rancho, ¿eh? Listo, 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 sí, sí, cómo no. Bueno, este, bueno, Juan, te agradezco muchísimo la comunicación y nos encontramos el jueves, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias y, bueno, ya lo estaríamos esperando. Bueno, Juan Garreador. Muchas gracias, Luis. Juan Garreador de Videl Adorna, coordinador de la corrida de Sortija.